Empezar entonces la clase del día de hoy con respecto al tema del trabajo práctico que habla sobre el tema de la fotografía y los diferentes tipos de planos. Generalmente este, digamos, trabajo consta en ubicar las imágenes dentro de un trabajo de texto, dentro de un trabajo de texto bien dicho, con Word, pero en este caso tratar de manipularlas con las propiedades de la imagen para poderlas ubicar dentro de la hoja o dentro de un cuadro de texto. Para eso tenemos que trabajar con las propiedades de la imagen. Nosotros aquí en este trabajo tenemos varios cuadros de texto, en este caso, Silvana, ¿cuántos tenemos? Tenemos seis. Seis cuadros de texto, muy bien. Aquí, por ejemplo, lo que se puede llegar a hacer como el texto estaba completamente distribuido, poner las imágenes en distintas posiciones, abajo o arriba del texto, pero en este caso, al texto que estamos viendo ahora en este momento, que están todos dentro de los cuadritos de texto, poderlos ubicar en el lugar que quieran, pero hacer desaparecer los bordes. Y dentro de esos cuadros, o afuera, total no se va a notar porque no vamos a tener los bordes, aplicar las imágenes. Por ejemplo, vos me comentabas que no podías poner las imágenes dentro. Por ejemplo, mostrame a ver cómo hacías y yo te voy a decir cuál es la solución al trabajo. Yo lo primero que hice fue correr porque fui bajando los cuadros de texto para que me quede el primero. Por ejemplo, íbamos con la primera imagen. Bueno, la primera imagen, por ejemplo, habla de, por ejemplo, mostrame las imágenes mientras quiero ver. A ver, cuando tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco imágenes. Sí. Bueno, a ver, mostrame un poquito las imágenes. Acá porque las imágenes. La primera es, primerísimo, primer plano, es esta. Sí, que enfocan medianamente el tema de un ojo, ¿no? Un detalle. Sí, acá en este caso la... Mostrame. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Si no, también se puede abrir con el visor de Windows. Bueno, te cuento para que no le acuestes. Eso, para mí, es un primer plano, no es un primerísimo plano. Te explico por qué. El primerísimo plano es el plano que marca detalle. Muy chiquito. Es el primerísimo plano. Por eso es PPP, primerísimo, primer plano. Es una oreja, la nariz, la boca, el ojo. O sea, se enfoca a un detalle determinado. Después tenemos un PP, o sea, un primer plano. Eso sería un primer plano, no un primerísimo plano. ¿Por qué usted lo pone como primer plano? Yo eso no lo veo como primer plano. Después tenemos, ahí más o menos, mostrando, claro, dependiendo el enfoque, pero yo particularmente no lo vería como primerísimo plano. Después, bueno, tenemos el PG, ¿qué es el PG? Plano general. Plano general, en donde enfoca todas las personas. Toda la persona sería, por ejemplo, este sería un primerísimo, perdón, un plano general. Después tenés un PA, ¿qué es un PA? Un plano americano. El plano americano, el plano americano, claro, que te enfoca generalmente del abajo de la cintura, la parte de las manos, un poquito más para abajo. Ese sería un plano americano. Después tenés un PM, ¿qué es el PM? Un plano medio. Un plano medio, ¿sí? Un medio plano o plano medio, tendría que ser este. Este. ¿Sí? Perfecto. Para mí, este es un plano de detalle. Ah, sí, y lo pone como plano de detalle. El plano de detalle es llamado primerísimo plano. Ah, porque acá lo pone, ¿ves? El F lo pone como primerísimo, primer plano. Y el otro, plano de detalle. No, plano de detalle es el plano que te enfoca algo determinado. Una mano, una nariz, una boca, la oreja, el ojo, a eso se refiere. Bueno, esas imágenes, ¿esas imágenes están sueltas? Sí, yo las puse sueltas, pero esta no. Perfecto. Nada bien, está bien, esa porque viene toda junta. A ver, mostrame cómo tratar de meter la primera imagen dentro del cuadro para yo ver y destacar tu error y en base a eso poder corregir y poder ver a dónde enfocamos la cuestión. Bueno, yo lo que hice fue elegir el primer cuadro, que es este. Hice clic ahí para marcarlo y después fui acá donde decía insertar imagen. Creo que es esta. Y bueno, yo tenía este como primerísimo. Bueno, vamos a hacerle cuenta que sí. Hice ese, puse insertar y bueno, ahí me quedo acá. Pero primero no me quedaba, me tapaba todo. Sí, te tapaba todo. Y yo quería ponerlo arriba. Entonces, primero intenté hacerlo más grande. Más grande. El cuadro de texto. Sí. A ver. Pero con esta flechita, ahí. O sea, más larguito intenté hacerlo. Sí, y la imagen seguía... Abajo. ...metiéndose en el lugar que ella quería. Claro, y yo quería llevar la imagen arriba y no la podía mover. Y no se podía mover. Porque lo de las propiedades era. Exacto. Lo de las propiedades. Bueno, para que se pueda mover, eso igual de todas maneras siempre pasa, Sil. Pasa porque uno no sabe manejar el tema justamente de las propiedades de la imagen. En este caso, ¿cómo hacemos para poder manipular el movimiento de las imágenes? De los siguientes pasos. El primer paso, tenemos que utilizar la opción que dice... Al botón derecho primero, ¿sí? Sí. Vamos a ir a la opción donde dice formato de la imagen. Sí. ¿Sí? Bien, dentro del formato de la imagen vamos a ir a la solapa donde dice diseño. Sí. Después de donde diseño, ahí está la cuestión. En este lugar, nosotros vamos a poder decir, bueno, acá le puedo decir que la imagen vaya contorneándose, ¿eh? El texto, que la imagen vaya atrás, que la imagen vaya adelante, que la imagen vaya con un efecto de cuadrado o cualquiera de esas opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a probar alguna. Si yo quiero que la imagen vaya atrás, ¿eh? Pongo detrás del texto. Pongo detrás del texto. Entonces, cuando fui detrás del texto... Pero no me lo acepta. Seleccionaste la imagen acá, mira. Por ejemplo, vos podés utilizar esta o esta o esta, ¿sí? Bueno, si no te la acepta... ¿Será que no selecciona la imagen? No, no, no. La imagen está seleccionada. Es porque la imagen está dentro de un cuadro de texto. Ah. Para que la imagen pueda ir, ¿sí? ¿Ves que no me deja seleccionar ninguna? Sí, no. Es porque está dentro de un cuadro de texto. Entonces, si la imagen estaría afuera de la imagen, por ejemplo, por acá estaría la imagen, entonces ahí sí me permitiría a mí poder, por ejemplo, trabajar con las propiedades de la imagen. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a correr en un cuadro por acá y vas a tratar de meter en algún lugar que no sea el cuadro de texto una imagen. Ok, entonces pongo, hago clic acá y vamos a ver si me permite insertar imagen. Abrir. No, no sé dónde se me fue. A ver, fíjate que abajo debe estar. Corré un poquito los cuadros de texto. En algún lado tiene que estar. Acá está. Bueno, ahí está el cuadro de texto. Vamos a... Ahí está la imagen por ahí, detrás de ese cuadro. Vamos a ver si lo corro a este y aparece la imagen. Ahí está. Perfecto. Ahí aparece. Bueno, no, 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 está bien, está bien, está bien. La imagen está como yo quería, ¿sí? la imagen aparece en este caso en el fondo del texto pero fíjate que está afuera del cuadrado en este caso, fíjate si yo quiero manipular la imagen mucho no la puedo mover, porque no tiene sus propiedades, entonces para que tenga las propiedades, tengo que hacer ahora sí, botón derecho voy a ir a la opción donde dice formato de imagen diseño y ahí vas a ver que sí te va a dejar seleccionarla, fíjate, por ejemplo ponela delante del texto delante del texto ya me dijo seleccionar perfecto, te dejé seleccionar, ahí está y ahí ya me deja moverla fíjate, mirá, a esta imagen la podés girar la podés mover, podés hacer lo que vos quieras ¿sí? entonces ahora, fíjate, esa imagen trata de ponerla dentro de un cuadro del texto o arriba del cuadro de texto ¿fuera del cuadro de texto? la imagen esa yo la quiero en este caso arriba del texto del cuadro, eso, arriba del cuadro de texto ampliame un poquito más la imagen ¿sí? no, ampliala de los cuadros de selección de los noditos los cuadritos de selección eso, dale más, dale más sin miedo ahí lo estás moviendo la crucecita mueve la imagen y la flechita grande ahí está bueno, ¿ves? entonces ahí en este caso nosotros ¿qué tenemos? tenemos la posibilidad de poner la imagen ¿sí? adelante del texto como dijimos ¿sí? entonces vos la imagen por ejemplo la podrías poner acá pero acá no termina la cuestión fíjate si vos por ejemplo ahora a la imagen esta la querés poner detrás del texto fíjate lo que pasa volvemos a repetir los mismos pasos botón derecho pero ya me dice mover, copiar o cancelar claro no te aparece lo otro clica acá botón derecho ahí sí ¿sí? entonces pongo formato diseño y le pongo detrás del texto sí detrás del texto y aceptar bien y ahí no se ve bueno ¿y por qué te parece que no se ve? ¿por el tema de la escritura que tiene? no porque está detrás del cuadro exacto porque está detrás del cuadro del texto muy bien Silvana viste que es todo un tema esto te lleva a enseñarte una cosa u otra justamente por eso me ponen los iconos pero no pero en realidad fue atrás del texto pero fíjate que está atrás del cuadro del cuadro no del texto entonces ¿qué pasa? nosotros para poder sacar esto como esto es un cuadro de texto ¿sí? lo que nosotros por ejemplo si nosotros pintamos de un color obviamente el cuadro y el relleno se va a pintar del color que nosotros le especificamos ¿ves? del color que nosotros le damos el cuadro y el relleno obviamente va a ir a parar ahora ¿qué pasa en el caso de que yo le ponga sin relleno? sin relleno ahí se ve la imagen ¿por qué? porque quedó transparente el cuadro de texto el cuadro de texto